El aldeído es un compuesto orgánico que tiene un grupo carbonilo. Entonces tienen al final esto, que se escribe resumido como CHO, ¿vale? Entonces el butanodial, que es el que te he preguntado, propanodial, pero esto solo puede ir en los extremos porque tiene tres enlaces, sería una cosa así. Ya trial no puede ser porque ya no cabría en otro sitio. 3-fenil, 4-pentinal, por cambio un poco. Pen es 5, 3-fenil, sería que en el tercero tiene un benceno, que puede ser perfectamente, ¿vale? 4-triple enlace. Y claro, el AL lo tiene que tener aquí al principio, ¿vale? 3-4, 1-2, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. ¿Vale? Aldeído. Cetona, las cetonas son como los aldeídos, solo que el oxígeno va solo y en medio, es decir, no hace falta un H porque el H al fin y al cabo es para rellenar. Entonces, en la cetona, el oxígeno va por medio. Si una cetona tuviera el oxígeno en el borde, sería un aldeído, sería una cetona. Cetona, terminan en ona, por ejemplo, metilpropilcetona. Cetona. ¿Cómo sería? Metil. Ojo cuidado. El grupo carbonilo que se llama, metil y luego propil que son 3, ¿vale? O sea que el grupo cetona es tóster. ¿Ok? También puede terminar en ona, por ejemplo, 3-pentanona. 3-4-5. Llevaría el ona en el 3. ¿Vale? Ácidos carbosílicos. Estuve decir que te lo sabía. ¿No? ¿O no? A ver, perfecto. Pasará un 10. No, me ha dicho que si cometes 3-4 errores, te suspendes, ¿no? 6, de 30. Si le tenga un puesto 6, puede fallar. Es apto o no apto. No tiene nada. O sea que no puede fallar. Ácidos carbosílicos. El ácido etanoico sí lo he hecho bien, pero te he puesto. El ácido propanodioico. Y hasta eso la piso un lío. El oico es así. En vez de tener un H, tiene un 1H. ¿Vale? Tiene una mezcla de alcohol. Lo siguiente. Y bueno. Si tiene dioico, es que hay uno en cada extremo. ¿Vale? ¿Se le va a faltar poner en el otro extremo? Sí. Incluso pueden llevar 3. Fíjate tú que cosa. 1, 1, 3. Propano tricarboxílico. Esto es raro. No te va a caer, pero bueno. Yo te lo digo. 1, 1, 3. Propano tricarboxílico. O sea que tendría en el 1 y en el 3. De aquí colgando dos grupos COOH. Y en este también. Vamos, esto es más raro. ¿Ok? Estres. Los estres son más divertidos.